hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de financial spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el error 14 del iphone este error suele ocurrir a la hora de restaurar nuestro teléfono y cuando lo hacemos pues se quiera en el logo de la manzana de apple les vamos a enseñar cómo solucionarlo de una manera súper fácil y súper sencilla para solucionar el error 14 que aparece en itunes vamos a utilizar nuestro software llamado tino share rayboot recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes lo descargan lo instalan obtienen una licencia registran la licencia con el programa y vamos a ejecutar el programa de tino share rayboot como administrador a partir de acá nuestro teléfono tiene que estar conectado mediante el cable usb a la computadora y el programa de rayboot debe detectarlo aquí el software nos da la opción de colocar el dispositivo en modo recuperación y si lo tenemos en modo recuperación nos va a permitir salir del modo recuperación haciendo sólo un clic pero a nosotros nos interesa reparar el sistema ios para eso le damos clic al botón verde que dice empezar y el programa nos da dos opciones la reparación estándar que nos actualiza el sistema operativo en caso de no tenerlo actualizado y adicionalmente nos mantiene toda la información en nuestro teléfono y repara el problema ya la reparación avanzada repara los problemas que tienen que ver con software pero en este caso hace una restauración de fábrica por ende vamos a perder toda la información en este ejemplo vamos a utilizar la reparación estándar ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos dependiendo de sus necesidades y preferencias y luego le damos donde dice reparación está le damos clic al botón azul y ya luego acá nos va a detectar la última versión disponible para descargar aquí nos indica la carpeta en donde se va a descargar la versión más reciente nos va a detectar el iphone y ya nosotros decimos si deseamos descargar el software y en caso de ya tenerlo descargado lo podemos importar le vamos a dar clic en este caso a esta opción que dice descargar y ya después de haberlo descargado le damos clic donde dice iniciar reparación estándar ya luego el programa se va a encargar primero de verificar el archivo descargado o el archivo seleccionado luego de que la verificación finalice el programa de tino share reboot va a comenzar a reparar el teléfono primero va a descomprimir todo lo que tiene que ver con el sistema operativo con todo el sistema que hemos seleccionado la última versión que en este caso hemos descargado o hemos seleccionado esperamos a que se descomprima en su totalidad una vez que el sistema haya sido verificado va a aparecer esta pantalla va a caer una nueva barra tanto en el programa de tino share reboot como también en el iphone entonces aquí simplemente esperamos a que la reparación finalice ya una vez de que aparezca este mensaje reparación estándar completada lo que va a hacer el teléfono es reiniciarse nuevamente pero en este caso ya el sistema ha sido reparado ok de hecho acá como seleccionamos la reparación estándar nosotros mantenemos toda nuestra información y aquí como pueden observar tenemos toda nuestra información todas nuestras aplicaciones que bueno en este caso hemos logrado recuperar sin ningún problema así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo recuerden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a este canal y ya tienen la manera para poder en este caso solucionar el error 14 que da iTunes a la hora de intentar restaurar el teléfono ok así que pues nada espero que les haya gustado muchas gracias y hasta pronto bye bye y